El 21 de abril comenzaba la presente edición de Supervivientes 2022. Ya han pasado casi 100 días desde que los concursantes saltasen del helicóptero para llegar a la isla. Pero este jueves es la gran final y cuatro celebrities se juegan ser el ganador. Marta Peñate, Alejandro Nieto, Nacho Palau e Ignacio de Borbón. Tras varios meses en Honduras, los concursantes afrontan el último paso, todo comenzará este jueves, 28 de julio de 2022, a partir de las 10 de la noche horas en Telecinco y a través de su página web. Con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Esta noche habrá dos pruebas antes de decidir al ganador de los cuatro concursantes, solo quedará uno. Pero antes de elegir al ganador, el programa tiene preparadas dos pruebas para los aspirantes, antes de pasar al duelo final, en el que decidirá la audiencia. Alejandro Nieto, Marta Peñate, Ignacio de Borbón y Nacho Palau deberán participar en dos juegos, uno de ellos el de la apnea, en el que ganará el que más aguante bajo el agua. Tras estas, dos concursantes se jugarán la victoria pero será la audiencia quien decida al ganador. Parece que los favoritos en redes sociales son Alejandro Nieto y Marta Peñate que gozan de un gran apoyo. ¿Cuánto dinero cobra el ganador de Supervivientes 2022? Tanto sacrificio y sufrimiento en la isla no será en balde para el ganador de Supervivientes 2022. Uno de los mayores motivos para ir a concursar a la isla, además de la experiencia, es el gran premio al que se opta. Los concursantes van ganando dinero semanal cuando se encuentran en Honduras, cada tiene su sueldo en proporción a su caché. Pero el pellizco final es muy suculento, y por eso los concursantes lo darán todo este jueves para conseguir el gran botín de 200. 0,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. 2,00 euros que se lleva el ganador de Supervivientes. Gracias por ver el video.